¡Hey! ¿Qué onda amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video Bueno, yo soy SleepGod De tu canal de SleepGodTroy Bueno amigos, este video es muy pero muy corto Voy a hacer La reacción, si podría decir De marcar el número Bueno, a este número Que bueno, se supone que es Maldito, así es que bueno Vamos a ver amigos, estoy un poco nervioso De verdad no creo mucho en estas cosas, pero bueno Vamos a ver si nos Contestan, vamos a Intentar, vamos a darle en llamar Entonces bueno amigos Vamos a ver Subirle todo el volumen para que puedan Escucharlo Usuario ocupado Vamos a intentarlo una vez más Amigos, parece ser que este número está muy saturado Por Dross Y si no sabes que es este número, pues acá abajo te voy a dejar El link del video de Dross Para que puedas verificar De una manera mejor Vamos a poner Ya está entrando amigos Oh rayos Espero y se escuche Contesta Contesta Son Movistar Son Movistar La llamada se cobrará Al terminar los tonos siguientes ¿Sí? ¿No son Movistar? ¿Escucharon esto? What the fuck con Busum Movistar Vamos a intentar nuevamente Rayos Es que fue Son Movistar Este es el número No sé por qué Usuario ocupado Vamos a intentar Una última vez amigos Y bueno Pues estaré subiendo este video Si no me contestan en este Y me van a contestar en otro Lo estaré grabando Para que lo puedan observar Vamos a Realizar la última llamada Usuario ocupado No Está muy saturado amigos Bien pues Espérenme en un próximo video Sé que no